Este ingeniero industrial egresado de la Universidad Icesi de Cali trajo a la ciudad una moderna aplicación tecnológica denominada Easy Taxi que facilita la solicitud de servicios de taxis y garantiza seguridad a los usuarios. Es una nueva aplicación para descargar por medio de los smartphones, en Play Store, en aplicaciones de Apple, es una manera segura de pedir taxi, tú con un solo clic puedes pedir tu taxi y de manera segura te llega toda la información del taxista, la foto, las placas. A través de un celular con sistema Android, al igual que por medio de iPhones, las personas pueden obtener la aplicación por medio del sistema de descargas, buscándola por su nombre Easy Taxi y utilizarla para pedir el servicio, verificar el recorrido del vehículo, además de conocer la información de quien lo conduce. Por medio de la aplicación tú ves el recorrido del taxi, te dice el tiempo de llegada, lo ves en un mapa por medio de Google Maps y en la aplicación misma también te lo permite ver, tú ves la llegada del taxi, cuando tú llegas al sitio los dos tienen que confirmar que ya abordó la persona y entonces se cierra el servicio. Incluso esta herramienta permite que el usuario envíe los datos del taxi que le prestará el servicio a otra persona por motivos de seguridad. Se ve mucho sobre los taxis, taxis piratas o taxis gemeliados, por medio de esta aplicación logramos combatir ese tipo de actividades y además estamos haciendo trabajos con la alcaldía, con la policía. Pero no solo los usuarios son beneficiados, también los taxistas. Jesús Arboleda es conductor de taxi hace seis años y hace poco empezó a utilizar la aplicación que instaló en su celular. En tres semanas ha realizado 20 servicios por medio de la herramienta. La aplicación me ha parecido muy fabulosa, a pesar de que estamos aquí como iniciando, a mí me ha parecido muy buena. Julián Ramírez empezó a implementar la herramienta hace menos de un mes en Cali y ya tiene 150 taxistas afiliados. Espera en seis meses, llegará a mil para tener un mayor cubrimiento de la ciudad.